Hoy día 25 de abril nos disponemos a ir al Conuco para ver el progreso de lo que hemos sembrado hace unos días. Según continuamos en la serie Conuco en la casa de formación marista. Vamos a ver cómo está el Conuco, cómo están las plantas, las cosas que hemos sembrado. Bueno, primero por aquí está el hermano Orlando, aquí un hortelano de primera categoría, con vallenato de fondo. Y hoy, a ver, cuéntanos qué estás haciendo hoy, Orlando. Estoy preparando un nuevo semillero con gallinaza, que nos trajo el mecánico, el señor Roberto. El señor Roberto. Entonces, aquí está para... Eso es un buen abono, dado que la tierra no es muy buena. Entonces esperamos que las semillas salgan con mucha fortaleza para arrancar, así como la plantación que tenemos allá. Que ahorita lo vamos a ver por allá. ¿Y qué vas a plantar? Aquí más tomate. 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 Tomate, el semillero, pues la semilla está bastante. Tomate. Aquí hemos sembrado cebolla y algo de tomate y allá aromáticas. Aquí plantas aromáticas. Aquí en este... Allá hay mejorana, hay caléndula, caléndula, anís y albahaca. Bueno, por aquí también tenemos unas plantas de aguacate. Ya, pues están creciendo. Estas son las plantas que hemos, pues hemos, este tiempo consumido y aquí están, pues creciendo poco a poco, pues después las trasplantaremos en algún lugar. Ah, también aquí tenemos apio. También, pues lo utilizamos para la sopa y para infusiones. Dicen que es muy bueno para hacer la digestión. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo va el conuco, cómo van aquellas plantas que sembramos, si recuerdan, allá en la parte, creo que dos, uno o dos de la serie conuco en la casa de formación. Bueno, pues por allí lo hicimos, lo vimos, ¿no? Bueno, por aquí nos acercamos. Aquí tenemos las plantas aromáticas. Aquí tenemos el malojillo. Y aquí, fíjense, estas son las lechugas que hace, pues, como 10 días, 15 días ya, quizá, que se plantaron. Fíjense qué grandes se han puesto. Poco a poco, con la lluvia, que estos días está cayendo. Ya poco a poco van comenzando las lluvias aquí en los teques. Y con un poquito también de riego, pues, aquí van creciendo las lechugas. Dentro de unos, quizá, 15 días más, pues ya se podrán consumir. Bueno, de hecho, las hojas grandes ya se pueden ir consumiendo. De hecho, ahorita tuvimos un grupo en la casa. Y uno de los días, pues, consumimos hojas. Algunas hojas de estas lechugas que hemos, pues, sembrado aquí. ¿Se acuerdan que las sembramos allá? No recuerdo ahorita la fecha. Bueno, pues, aquí están. Y aquí están el cebollín. Fíjense cómo va creciendo el cebollín. Aquí va el cebollín, poquito a poco. Y en esta otra hilera está el pimentón. Y es poco a poco también. Este va un poquito más lento. Ahí va creciendo. Y por ahí, al fondo estaban las zanahorias. Ya quedan poquitas. Ahí se ha removido un poquito tierra para, posteriormente, pues, sembrar algo. Y aquí hay más zanahorias. Aquí van creciendo. Se va, posiblemente, pues, ya estén agarrando un tamañito en el subsuelo, ¿no? Dentro de la tierra. Y por aquí tenemos... Ah, una cosa interesante. Aquí tenemos plantado cebollín, ¿no? Fíjense cómo se va, se compró en el mercado y después se quitó, pues, lo que es el tallo y la hoja. Y con la raíz, pues, se fue sembrando y va creciendo poquito a poco. Otra vez se va, pues, se va formando el cebollín. Ahí va, poco a poco. Ahí vemos algunos. Esto lleva unos cuatro o cinco días. No, no, no llevan más. Pues, ahí va. Y aquí tenemos las plantas, la quebrantapiedras, la de los riñones, que se trasplantó para acá. Por ahí hay alguna. Y aquí están la yuca. Esto, en estos días vamos a plantar más, que ya estamos cerca de luna menguante, que es cuando se planta... Normalmente se suelen plantar las plantas, este tipo de plantas, la yuca. Y, pues, por aquí tenemos más yuca, como he dicho. Y aquí están algunas de las plantas de la quebrantapiedra, ¿no?, para los riñones, para los cálculos renales. Bueno, vamos ahorita a ver... Por aquí vemos las zanahorias, las poquitas que quedan ya. Y ya se han ido plantando. Aquí tenemos el pimentón, el cebollín y la lechuga por aquí. Aquí están las semillas de coco, ¿no?, de palmera de coco, que se van utilizando para replantar en algunas zonas de la casa de formación. Y esta es una planta que utilizamos para... Se llama... ¿Cómo se llama esta, Orlando? ¿Esta planta, eh? Toronjil. Toronjil, se me había olvidado. Esta es una planta aromática que se utiliza, pues, como infusión. En la noche es muy buena para dormir. Es un relajante muy bueno. Se hierve en agua y... Y eso, tomada, pues, es muy buena. Ahí vemos, por ejemplo, una abejita. Vamos a grabar la abejita a ver si la logro captar. A ver si la vemos. Ahí la vemos. Ahí salió. Por ahí va. Viene ahí a las flores de esta planta de Toronjil. Bueno, vamos a ver ahora las plantas que se sembraron por aquí arriba de yuca. Vamos a subir esta escalera a ver cómo va aquello. Estas plantas se sembraron hace un tiempo ya. Vamos a ver qué vemos por aquí. Bueno, aquí están las plantas de yuca. ¿Se acuerdan cuando las sembramos? Pues, fíjense, aquí están. Van ya echando hojas. Esos palos que pusimos aquella vez. Pues ahí va creciendo. Dentro del piso, en la raíz, pues, se van formando como la raíz, la yuca, ¿no? Ahí van creciendo. Ahí están. Y estos días que vienen, ya se plantaron. Aquí están. Estas son nuevas plantas que se han puesto estos días de yuca también. Así que vamos a tener yuca, pues, en un tiempo, pues, bastante, ¿no? Aquí los tenemos. Y por allí, que no lo vimos, están las, la auyama. Vamos a ver la auyama cómo va creciendo. Aquí están las auyamas, poquito a poco. Aquí tenemos la primera auyama. Fíjense lo que ha ocurrido con ella. Ahí está un poquito mordida, ¿no? Es posiblemente, pues, haya sido la tortuga que ha subido por aquí y la ha mordido. Ahí la tenemos. Las otras están, pues, poco a poco se van, se van extendiendo. Y así, fíjense cómo va creciendo, cómo se va extendiendo. Y dentro, pues, de un tiempo, pues, se irá extendiendo por toda esta ladera y tendremos auyamas. Bueno, pues, esto es un poquito lo que tenemos por aquí. Espero, aquí tenemos el aguacate, que lo hemos visto en otro video. Ahí va creciendo el aguacate, ¿eh? Cómo nos lo comeremos dentro de unos, pues, tres, cuatro, cinco semanas, ¿no? No sé cuándo tardará en hacerse bien. Bueno, corto aquí y vamos a ver otra zona de la casa que también tenemos, pues, una sorpresa. Para ver, cortamos aquí.